y hola que tal como estan todos bienvenidos a bits wars transformers conmigo con david hero vamos a continuar la aventura del dia de hoy en la que habiamos dejado mas bien dicho claro ya ustedes me entienden ya no se si o no bien chicos vamos a continuar la aventura ya en el capitulo a ver 13 14 en el capitulo 14 estamos aqui optimus y la habiamos dejado aqui justo en esta parte en esta entre lluvia y una variedad de asquerosos aliens que estaban ahi sin embargo vamos a tratar de pasarla ya sin mayor problema porque como ustedes saben es un poco tedioso este laberinto estamos en polusión no se cuando el miércoles vamos a sacar polusión parece infinito este laberinto parece infinito este laberinto y a ver vamos y en el que estan que se reproducen creo no se que miercoles estan haciendo a ver ya ya vamos a subir por aqui subete que basura subete subete pues caramba bien estamos ya a ver a ver este no se donde miércoles estoy la verdad la cosa es que ya cogimos la cura ya, importantísimo ya vamos a ir a investigar al fondo a ver que hay no sé soy indeciso creo que mejor nos vamos, ¿no? o sea, no sé, ¿por qué? ¿por dónde mierda los tengo que ir? los estoy perdidos los perdió la mamá de Marco, parte 3, ¿ya? hey, cuidado, cuidado bien, creo que por aquí sí es la idea, ¿no? maldito bicho asqueroso bien, vamos a ir por acá tranquilos puedo saltar por acá maldita sea, salta, por basura ya vien entramos a su guarida, pero no hay nada ahora quiero salir, maldita sea ya ya estamos bien, estamos bien por aquí, por acá, maldita sea me largo, creo yo, porque o sea, no no estoy haciendo nada productivo por acá no sé en qué, me estoy hartando ya pero me voy a tirar la toalla porque vamos a regresar, ¿no? no sé si estoy regresando también porque me es medio raro no quería hacer una especie de no sé lugar medio surrealista, ¿no? no sé qué miércoles es esto no me gusta este nivel creo que es obvio, ¿no? para todos ustedes no me agrada este nivel es una porquería de nivel ya pudimos saltar y bien bien, así es la parte de atrás estoy andando, vuelto en círculos pero quiero investigar bien porque si es que por ahí se me pasa algo ya estoy perdido así que tenemos que tener bastante ojo ya bien ¿le entras por acá? maldita sea no, no, no no, no, no no quería eso no quería eso no quería eso no quería eso maldita sea ya, está bien fuck está bien, maldita sea o sea, no no quería eso no, no, no asqueroso no puede saltar miércoles ¿qué es esto? se vino el ovni se vino el ovni ah, no, no pensé que era una nave bien, eso no y el camino es correcto por fin ya salimos del del laberinto pero fuck hasta ahora no sé qué miércoles es esa salicata no es alicata ese desordinador gracias bien, por aquí hay algo investigar perfecto vamos a subir de una vez en este elevator antes de que nos maldita sea maldita sea maldita sea maldita sea no puedo dejarnos pasar estas basuras y ahora si nos transformamos de una vez vamos digamos optimus prime tenemos que ganar plata y choques baja maldita sea tú que te explomen por fin gracias ya sube 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 maldita sea no, no, no hijo de tu madre no, no me muestran el bicho bicho no, no maldita sea me mandaron el lelín y la nave jacuero dos naves encima no me dejó de tener con maldita sea hijo de su madre ya está eso fue algo impactante eso fue algo peligroso si quieren ver acción no, no esperen me quedo traumados mejor traumado en serio eso sí ha sido algo un poco fuerte hijo de tu madre que seguía viva esa nave seguía viva esa nave ya ya caracho ya No me voy a transformar, maldita sea No, ya me transformé, pero igual, pues ¿Qué es esto? Encontramos la nave ¡Encontramos la nave! ¡Bien, bien, chicos! Excelente, o sea, terminamos el juego Pensé que iba a morir, pero bueno, en fin, ya Vamos a la visión de rescate rápidamente, ¿ok? Vamos con Optimus Prime Vamos rápidamente, de ahí vemos ¿Quién era nuestro camarada? El cual todos deben estar preguntándose ¿Quién era la máxima potencia? Bien, ahí nos vamos Vamos Y ahora nos viene un tipo de satélites pequeños A los cuales nos meten unos rayitos Vamos un poco más de los Un poco más de los Miércoles Se me vinieron los meteoritos Se me vinieron los meteoritos Cuidado, cuidado Un poco de concentración No vendría mal al caso A ver, tenemos que tratar de... ¡Ay, caracho! Me di en la jeta, me di Tenemos que... ¿Quién se le mete? ¿A quién se le ocurre meter acá Rojas espaciales Si estamos en la Tierra? ¡No, no, no! Que yo sepa No sé si voy a llegar vivo esta vez Mándame la... Mándame la... La porquería esa de la nave ¡Y una vez, por luego! ¡No, no, no! ¡Por favor! Dejen que me haga pedacitos acá Por fin, gracias Gracias, gracias Bien Muelete, vas a ir Pero vamos con Con los miembros peñones Pueden de arriba Así Ahí está Ahí está Por favor, date la vueltita Excelente, llegamos Uno Por segundo Dos Tres Perfecto Ahora se destruyó todavía De basura Ey Cáete Ahora sí Perfecto, chicos Hemos terminado Por hoy, creo Sí, es mucho Son exactamente 12 minutos Bueno, chicos Nos vemos En el siguiente episodio Like, compartan, suscríbanse Vamos Los Bits Wars Mis 10 changos han terminado ¿Qué miercoles está que me dispara? ¿Qué miercoles está que me dispara? Gracias ¿Qué miercoles está que me dispara? Gracias.